Horizontes Horizontes Hola, muy buena noche, ¿cómo están todos ustedes? Comenzando semana y hoy es la primera posada Ya es 16 de diciembre del 2019 Se nos acaba este año 2019 Ya estamos en la primera posada Vendrá Nochebuena, Navidad Día de los Inocentes Y después se acabará el año Así que ya pocos días Para que se nos acabe este 2019 Esperemos que haya sido un buen año Para todos ustedes Y como siempre, un gusto el poder compartir Este espacio con todos los sanmiguelenses En este Canal 4 Que comenzará ya en el año 2000 El próximo año, el 29 de septiembre Estaremos cumpliendo 20 años 20 años de darle servicio a esta ciudad Y de verdad queremos que usted Que se comunique con nosotros Ya en un momento más aparecerá la forma de contactarse con nosotros Que nos pida qué quiere ver en este canal Qué quiere disfrutar de nuestro Canal 4 Hoy fue la primera posada El carrito de la posada Salió de la parroquia Y bueno, pues Fue hacia el Parque Benito Juárez Dio la vuelta ahí en el Parque Benito Juárez Y después por todo Sollano Y pues finalmente llegó al Templo de San Francisco Así que pues hoy Hoy la primera posada del carrito público Y muchísimos niños Muy contentos de disfrutar Lo que son nuestras tradiciones Y de nuestra primera posada Hoy ya pues vamos a ir con todo lo que le tenemos Hoy día de deportes Ahorita ya le estaremos platicando Más bien Miguel Ángel Quintero estará platicando en los deportes Y con invitado especial Con invitado importante Como siempre, siempre en los deportes Miguel Ángel Quintero lo hace Los lunes es Día de Deportes Así que hoy estaremos con el deporte Oiga pues vamos a ir con el programa Vamos a ir con lo que le tenemos En este 16 de diciembre del 2019 Vamos a ir con toda la información Primero vamos con la información De nuestro San Miguel de Allende Y después iremos con Miguel Ángel Quintero Su invitado y también los deportes Vamos con la información de este 16 de diciembre del 2019 Estás viendo Horizontes en Canal 4 El canal de San Miguel Puedes participar y comunicarte con nosotros A través del WhatsApp en el 415-167-0708 O en el teléfono 415-154-7120 Síguenos en Facebook y YouTube en Canal 4 SMA En vivo a las 8 de la noche Y en repetición a las 11 de la noche O al día siguiente 6 y 7 de la mañana A las 12 del mediodía y 3 de la tarde Horizontes de Canal 4 El canal de San Miguel Vamos con la información de este 16-16 de diciembre del año 2019 Como siempre, un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes Pues tenemos mucha información Así que quédense con nosotros Porque hay mucha información para comenzar esta semana Alguna agradable, otra pues no tan agradable Pero con gusto se la vamos a compartir El día de ayer domingo, este domingo por la noche Un joven que iba a caballo fue atropellado en la carretera Guanajuato Los familiares prendieron fuego al vehículo del responsable o irresponsable Como usted lo quiera ver La tarde de este domingo 15 de diciembre Un joven que viajaba en su caballo fue atropellado en la carretera San Miguel de Allende Guanajuato vía Presa Allende A la altura de la comunidad Boca de la Cañada Como resultado del accidente El vehículo responsable fue incendiado por familiares del joven lesionado El accidente fue atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Y paramédicos de distintas agrupaciones Cruz Roja Mexicana trasladó en ambulancia lesionado hasta el hospital civil Mientras que el cuerpo de bomberos intervino para confinar el incendio del vehículo Que se consumió en su totalidad Al parecer la camioneta siniestrada era una Ford Explorer Se desconoce el color, modelo y placas En el lugar apoyó a una unidad de seguridad pública También para retirar de la cinta asfáltica al caballo Quien pereció en el accidente Tremendo tanto el accidente Como por supuesto el que las personas quieran cobrársela de propia mano Eso no debe de ser Lamentablemente los familiares de la persona atropellada Fueron y quemaron la camioneta del que había provocado el accidente Esto pues por los dos lados Pues muy mal Por los dos lados Por la persona que provocó el accidente Y por los familiares de la persona accidentada Que fueron y quemaron la camioneta No se debe hacer justicia por propia mano Pero pues habla mucho de lo que tal vez Es este país en estos momentos Lamentablemente Hoy y este martes el día de mañana Se llevará a cabo un concierto navideño Por parte de la Orquesta Juvenil de Dolores Hidalgo Se llevará a cabo en el Templo de San Francisco Venimos a invitar a todas las familias sanmiguelenses Para que nos acompañen este martes 17 Al Templo de San Francisco Vamos a tener aquí a lo que es la Orquesta Juvenil de Dolores Hidalgo No, pues la Orquesta Juvenil de Dolores Hidalgo Empezó en diciembre del año pasado Empezamos alrededor de 20 personas Somos un grupo de jóvenes Que está entusiasta en pro de la cultura en Dolores Hidalgo Y a esto lo queremos llevar a los alrededores de Dolores Hidalgo Próximamente también tendremos una mini gira en Ciudad de México Entonces somos jóvenes que trabajan por la cultura de Dolores Hidalgo Alrededor ahorita somos de unos 30 a 40 integrantes Entre orquesta y coro Lo que vamos a interpretar es una suite del Príncipe de Egipto De la película de Príncipe de Egipto Que es de Hans Zimmer La música También interpretaremos algunos temas navideños De temas de posadas Y una que otra sorpresa por ahí Los esperamos ahí Estamos muy honrados de tocar en una ciudad tan importante culturalmente Como es San Miguel de Allende Y pues esperemos que puedan acompañarnos Es para el martes 17 de diciembre a las 4 de la tarde En el Templo de San Francisco Tiene un costo de 60 pesos Pero realmente viendo la generosidad que tiene Miguel y que tiene toda esta orquesta Estamos promoviendo para que las mamás lleven a sus mamás Para que los nietos lleven a sus abuelitos Todas las personas de la tercera edad es al 2x1 Jóvenes estudiantes 2x1 también Para que nos puedan acompañar las familias completas Ya estamos, ya estamos Casi, casi a pocos días de la Navidad Concierto navideño para empezar a vivir la Navidad A todo lo que da, como dicen los chavos Pues ya listos para la Navidad Concierto navideño Oiga, gracias a las personas que por Facebook se comunican con nosotros Gracias a Guadalupe Bárcenas que manda saludos y felices fiestas Manuel García, feliz año nuevo Javier A todos, a toda la familia, compañeros de aquí, de Canal 4 Gracias a Manuel García y a Guadalupe Bárcenas por sus saludos a través del Facebook Oiga, pues vamos con más, vamos con más de lo que le tenemos en este día Y a Laura Bustos ahí como directora al frente del Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante invita a la clausura de talleres este 17, 19 y 20 de diciembre Con distintas actividades Los estamos invitando a la segunda parte de nuestro cierre de talleres Que inicia el martes 17 de diciembre a las 5 de la tarde Vamos a tener nuestro primer recital de piano Es un repertorio navideño Pero también vamos a tener otras piezas que los alumnos han estado practicando Durante todo este cuatrimestre El jueves 19 de diciembre a las 4 de la tarde Tendremos nuestro segundo recital de piano No se lo pierdan, está espectacular Que también va a tener algunas piezas navideñas Pero también otras que estos chicos han estado practicando Porque les gusta, porque les salió muy bien Porque la maestra se lo sugirió Es una maravilla este recital Y también a las 4 de la tarde Todos los talleres de la primera planta y la planta baja Van a estar abiertos al público Para que ustedes recorran los espacios Y también vean todas las piezas que se han hecho En el taller de grabado, modelado en barro En técnicas mixtas, pintura, en cerámica, en textiles La verdad es que es una delicia ver Como niños, jóvenes, adultos y adultos de la tercera edad Han hecho una producción artística durante todos estos meses Estamos hablando de cerca de 250 alumnos Que tenemos aquí en el Centro Cultural Y que van a compartir con nosotros sus trabajos Es decir, el final de su curso Entonces, bueno, estas son dos fechas importantes Pero el viernes 20 vamos a tener también A los alumnos de teatro Esta es una noche de teatro En la que desde las 5 de la tarde Vamos a tener la función de los niños de teatro Es una pastorela hecha por ellos Y va a ser divertida Va a ser una cosa muy inocente Porque prácticamente todos estos chiquitos Pues bueno, o sea, tienen apenas un primer contacto con el teatro Pero más tarde vamos a tener a la compañía de teatro móvil Y ahora sí vamos a tener una pastorela para toda la familia No es precisamente el formato tradicional de la pastorela Pero sí nos va a ayudar a tener un momento agradable Para compartir con todos Y desde luego vamos a tener nuestras colaciones Para que todos ustedes no se vayan así nada más Sino que compartan con nosotros un momento Para clausurar este ciclo de talleres Que empezó en septiembre Y que ahora, pues con muchísimo gusto Despedimos a estos alumnos Y les damos las gracias a todos los profesores Que participaron con nosotros Así es que aquí los esperamos Ojalá les guste Laura Bustos como director del Centro Cultural Ignacio Ramírez Echándole muchas ganas Para que el Centro Cultural Ignacio Ramírez Retome todo ese esplendor que tuvo por muchos años Y que bueno, pues no hay que negarlo De repente, tanto talleres como muchos de los eventos en el Centro Cultural Pues decayeron Hoy Laura Bustos está echándole muchísimas ganas Para que esto pueda retomarse Pues ahí invita a los talleres Este 17, 19 y 20 de diciembre Con distintas actividades Y vamos ahora con información La Universidad Nacional Autónoma de México Anunció la primera licenciatura Con la que contará el campus de San Miguel de Allende Para el próximo ciclo escolar La Universidad Nacional Autónoma de México A través de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León En su extensión San Miguel de Allende Da a conocer la nueva oferta educativa Que se impartirá en el municipio de San Miguel de Allende Licenciatura en Traducción En la actualidad La traducción desempeña un papel importante En la comunicación entre los seres humanos Y permite el acceso a importantes textos Y escritos en otras lenguas Y otros contextos culturales Con esta licenciatura se busca formar traductores profesionales Que participen en el proceso de difusión y divulgación Del conocimiento y la cultura Y que funjan como mediadores lingüísticos y culturales Comprometidos con la realidad social del país Y el mundo actual La UNAM se sitúa como la mejor universidad A nivel América Latina Y estamos dentro de las cinco instituciones A nivel nacional que cuenta con una licenciatura en traducción Estudiar en este campus Permitirá una diversidad lingüística Y un mercado laboral vibrante y dinámico Se cuenta con áreas de profundización Que le permitirán al estudiante Orientar su interés Y permitirá espacios de inserción laboral Para formar parte de un mercado laboral En constante expansión Y desde el primer semestre El alumno podrá incidir de manera directa y práctica El programa académico Tiene una duración de 4.5 años Divididos en nueve semestres Y responde a la demanda social de traducciones De alta calidad en diversos ámbitos del conocimiento Licenciatura en traducción Pues suena muy interesante Esta será la primer licenciatura Que tendrá aquí en el campus de San Miguel de Allende La Universidad Nacional Autónoma de México Y yo creo que es algo que en San Miguel va a estar muy bien Traducción Estudiarla en San Miguel de Allende Pues bastante, bastante interesante Y buena esta licenciatura en traducción Oiga, vamos con más información que se ha generado En este 16 de diciembre Diaya de la primera posada Vamos con Carlos Morín de Cruz Roja Habla de algunas actividades que tienen Y da a conocer los servicios que ofrecen En la subdelegación ubicada en la parte alta de la ciudad Tenemos ahorita aquí varios proyectitos Para el mes de diciembre Ya que se viene en época invernal Tenemos varios proyectos de recaudación De algunos suéteres Tenemos con los chicos de juventud Tenemos algunos proyectos con nuestras damas voluntarias Hay que con este caso de Ahora sí de remunerar a nuestras mujeres de comunidades Dándoles un obsequio Y pues aprovechando Invitándolos a que vengan a nuestra subdelegación Ya vamos a cumplir ya dos años Ya tenemos más consultorios Tenemos nuestra farmacia Está bien equipada Tenemos aparatos en renta Sillas de ruedas, muletas Collarines, etc Bien surtida nuestra farmacia Precio bastante accesible Consulta médica Todos los días de lunes a viernes De 8 de la mañana a 4 de la tarde La óptica Ahorita estamos en nuestra semana visual Los costos de los lentes Bastantes accesibles Consultorio dental también De lunes a viernes De lunes a viernes De 10 a 6 de la tarde Costo accesible también para la gente Se acaba de integrar con nosotros Un fisioterapeuta También bastante bueno Y accesible el costo Psicología Nuestra psicóloga Y los martes Encuentra Héctor Es un podólogo Que viene todos los martes De 10 a 5 de la tarde Accesible el costo también Para toda la gente Y pues vengan a conocer Recordarle a las personas Que bueno Todos estos servicios Como dices son muy accesibles Beneficio para uno Pero también para la Cruz Roja Y que puedan ustedes Seguir apoyando Con su servicio Claro Seguimos apoyando A la población En este caso Se vienen épocas Bastantes fuertes Festividades Las del 12 Nuestro navidad Y año nuevo Entonces para cerrar Pues si tenemos Varios proyectos Carlos Morina Y con la información De Cruz Roja Y hablando de Algunas de las actividades Que tienen siempre Cada vez más actividades Por ahí en Cruz Roja Tanto en la delegación Como en la subdelegación Pues ahí usted Escuchó esta información Oiga Vamos ahora Con Erick González Que invita a la ciudadanía A participar En el quinto juguetón Que estará colectando juguetes Que no ocupen baterías Para llevarlos A las comunidades vulnerables El próximo 6 de enero Si estamos invitando A todos los sanmiguelenses A toda la ciudadanía Que se sumen Al quinto juguetón Es un evento Que tenemos Este El El club de autos Volkswagen Estamos invitando A toda la ciudadanía Para que donen juguetes Estos juguetes Van directamente A niños de escasos recursos De esta De este municipio Aquí en San Miguel de Allende Recuerden que vamos A recibir juguetes nuevos O usados en buenas condiciones Que no requieran baterías Pueden ser este Pelotas Carritos Osos de peluche Muñecas Para los niños De las localidades De San Miguel de Allende De escasos recursos Tenemos varios puntos De colecta En primera Tenemos fechas Y en segunda Este Podemos este Llevarlos a diferentes lugares Está por ejemplo Aquí su Su casa Radio San Miguel Bomberos Está Desayunos Bicentenarios Que está en la salida A Celaya Enfrente de la gasolinera Que está en la Colonia Allende Y en la óptica Imperio Que está en la zona centro En la plaza La Lucierna Ahí son los puntos De colecta Se entregan el día 5 El domingo 5 Por la mañana Estamos viendo Las localidades Ya que son varias Las localidades Que a nosotros Sus delegados Nos contactan Y rifamos La localidad Para hacer la entrega De los juguetes Si se juntan Muchos juguetes Los repartimos Entre varias Varias localidades Así es Hemos tenido Bastante respuesta De la ciudadanía En eventos pasados Y ahorita ya nos conocen Un poquito más Y a veces que se ha Extendido un poquito más Y hasta 2 o 3 localidades Alcanzamos a entregar juguetes Este sí Claro Las fechas Tenemos el Sábado 21 de diciembre Tenemos el desfile Navideño Con bomberos Ahí vamos a tener Un desfile Por las principales Calles de San Miguel Y de ahí nos vamos A la estación de bomberos Para el evento Que vamos a tener ahí Es el primer día De colecta de juguetes Vamos a tener El domingo 29 de diciembre A las 10 de la mañana Ahí afuera de la estación El sábado 4 de enero Vamos a tener Una caravana de cierre Que sale de la antigua Ford En la salida Celaya Con dirección también A bomberos A las 4 de la tarde Ahí vamos a estar En punto de colecta De juguetes La gente adicta A los Volkswagen Los Volkswagen Así se llaman Y pues apoyando Para que los niños Tengan un bonito Día de Reyes De verdad Que es loable Esta actividad No solamente Andan con su Volkswagen Para arriba Y para abajo Sino que Pues hacen una labor Para apoyar A los chiquitines Que ese día Es un día En donde Pues sí Los que no les llegan Juguetes Se ponen muy tristes Pues ahí está Llévelo a la estación De bomberos Puede llevar Estos juguetes Nada más que No sean De baterías Juguetes Ahí en la estación De bomberos También en Radio San Miguel Con gusto Se los podemos recibir Para entregárselos A ellos Oiga Vamos con más información En este 16 16 de diciembre Del 2019 Víctor Manuel Mendoza Del grupo Maoki Nos habla de Cómo trabaja este grupo Y la cena Que están organizando Para personas Con escasos recursos El 23 de diciembre En el atrio De San Antonio Bueno Es una palabra En náhuatl Que significa Ayudando con la intención Esto pues Para dar Conocimiento A que pues Estamos nosotros Unos grupos De jóvenes Totalmente Ajenos A alguna corporación A alguna institución O sea A todo Y nos decidimos A hacer un cambio ¿Sí? Porque pues ya Es tiempo De que nosotros Como jóvenes Demos un paso adelante Y buscar alternativas Para beneficiar A las personas Que en realidad No lo tienen Y que quieren En realidad pasar Bueno En este objetivo Es en realidad Pero posterior Va a haber más eventos Va a haber Más cosas Que nosotros Vamos a A lograr Y pues con la ayuda De ustedes De los sanmiguelenses De todos en general Nos están ayudando Preparatorias A Ignacio Allende Del CESA ¿Sí? Con los chicos Voluntarios Nos está ayudando También ISEM Y pues Los centros De Acópicos Roja Bomberos En San José El mercado Del Ignacio Ramírez También todos ellos Nos están ayudando Muchísimo Y pues para Lograr dicho evento Y que no sea Solamente Pues este El 23 de diciembre Sino sea Pues posterior A más Pues mira Estamos programando Lo que es una cena Este 23 de diciembre En el atrio De San Antonio Esto pues Con la finalidad De darles Una dicha cena Y un bonito Pues navidad Una bonita navidad A los que más Lo necesitan Pues nosotros Estamos Recaudando Lo que son Víveres no perecederos Tales como Pasta de codito Atún enlatado Puré de tomate Encaja Agua embotellada Este Aceitunas Eso es lo que Se va a utilizar Para realizar Lo que es Este La cena ¿Sí? Vamos a dar Lo que es Pasta de codito Atún Nos van a donar Este Los chicos De Cus Roja Nos van a dar También Este Alguna comida Para darla Y También estamos Recibiendo Lo que son Despensas Y Ropa En buen estado Que se pueda utilizar Y donarles El mismo día Los centros De acopio Están ubicados El primero Está en Bomberos En la central De bomberos De un horario De nueve de la mañana A seis de la tarde Con las chicas Patricia Juárez Y Merillo Galde Que son las encargadas De recolectar Lo que son víveres Sí Y también En lo que es Aquí en zona centro En el restaurante Mesón de San José Con la señorita Sugey López Es la que se está Encargando también De recaudar Los víveres Qué gusto Qué gusto Qué jóvenes Y bueno Pues aquí Víctor Manuel Mendoza Está demostrando Que te puedes interesar Por otras personas Que a veces Se nombra mucho Es que por el prójimo Y que hay que ayudarnos Unos con otros Aquí Cuando los jóvenes Vemos que Están Están trabajando Por ayudar A los que menos tienen De verdad Todo se puede rescatar Cuando vemos A jóvenes Con estos principios De verdad De verdad Este mundo Este San Miguel De Allende Va a cambiar De repente Pues sí Vemos cosas Terribles Que pasan En nuestra ciudad Pero vemos cosas Como lo que hace Víctor Manuel Mendoza Con su grupo De pues pensar En los que menos tienen Y van a organizar Esta cena Para personas De escados recursos El próximo 23 de diciembre Que tengan su cena Navideña Para los que no Tienen Para su cena Navideña Y organizado Por jóvenes Pues que 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 bonito De verdad Si nos Si nos Conmueve Y nos llega Oiga Vamos ahora Con Toño Rayas Agustín López Ellos nos hablan Sobre la tradición De las esferas Navideñas Las fiestas Las fiestas de sembrina Están por comenzar Y el ambiente Comienza a armonizarse Con elementos festivos Propios de esta época En hogares Plazas públicas Negocios Y en diferentes rincones Encontramos las tradicionales Esferas navideñas Adornos Que podemos encontrar En los tianguis navideños Como el que se ubica En el mercado Ignacio Ramírez En el mercado De San Juan de Dios Plaza de los insurgentes Y en diferentes lugares De venta De artículos navideños Las esferas navideñas Tienen origen En el primer árbol De Navidad cristiano Que se decoró Con manzanas Dichos frutos Simbolizan El pecado original Y las tentaciones Además Se llegaron a utilizar Velas de color verde Que representaban La luz de Cristo Al paso de los años Las manzanas Fueron sustituidas Por esferas En este pino navideño En el año De 1858 En un poblado Situado en los bosques Del norte de Francia Hubo una terrible sequía Que impidió Que hubiera frutos Para decorar los pinos Por esa razón Una fábrica de vidrio De la región Fabricó esferas De vidrio soplado En color rojo Para sustituir Las manzanas Al paso de los años La producción de esferas Se hizo masiva Y en un inicio Estos adornos navideños Eran solo de vidrio Actualmente Los hay de múltiples materiales Como plástico Fomi O unicel Aquí en México Hemos adoptado Las esferas Como una artesanía propia Las esferas Son elaboradas Con la técnica Del vidrio soplado Y son consideradas Pieza de arte popular Más que un simple adorno De decoración En navidad Esto es debido Al empeño Y creatividad Que aplican Los fabricantes Además De la herencia Que se ha traspasado En este arte De generación En generación Y que lo ha enriquecido Tanto en técnica Como en creatividad Ya que es posible Encontrar Tantos tipos Y diseños de esferas Como la imaginación Lo permita Y aquí Uno de los creadores Te explica Este proceso De fabricación Pues trabajamos Todo el año Para poder almacenar Una cierta cantidad Para que nos A la hora de la demanda Nos Tengamos bastante Producimos Acerca Nosotros Acerca de Dos millones De esfera Y toda la vamos Haciendo Hecha a mano Todos lo hacemos Uno por uno Los decorados La inflada Todo Los búhos Igual los formamos Nosotros Les vamos dando La forma Y muchas figuras Las hacemos con molde Con molde Por ejemplo El corazón La carita De la Eloquiti Esas se hacen Con molde Porque es un poco Más detallada La figura Pues me siento Emocionado Porque A veces nos aplauden Nos regalan Una moneda Y pues Eso nos motiva A seguir más Trabajando Un poco más Te invitamos A que compres Esferas artesanales Mexicanas Que valoremos El trabajo artístico De nuestra gente Y que disfrutemos De estas fiestas Con productos mexicanos Pues vamos Con un corte Aquí en Canal 4 Es día Es día Es día De Miguel Ángel Quintero Que tiene un excelente Invitado En un momentito más Ya estaremos Con Miguel Ángel Quintero Y su invitado Excelente artista De Bueno Para que le digo Que lo platique Ahorita Miguel Ángel Quintero Con él Vamos al corte Y regresamos Con Miguel Ángel Quintero Los deportes En este lunes Tus nuevos amigos Te dijeron Que con eso Te ibas a sentir muy bien Pero lo que no te dijeron Es que cada vez Te sientes peor Busquemos ayuda En Guanajuato Queremos decirte Que no estás solo Podemos ayudarte En nuestra red Dinamicamente.mx Podemos darte apoyo psicológico Para vencer juntos cualquier adicción Siempre estamos disponibles para ti Y más en los momentos de crisis Justo cuando no sabes qué hacer Llámanos Vamos por un Guanajuato libre de adicciones Guanajuato Grandeza de México En tu paseo por Guanajuato Cuentas con la Policía Turística Estatal Para Facilitar tu estadía Orientarte Y apoyarte cuando lo necesites En la Policía Turística Estatal Estamos a tu servicio Disfrutar nuestro estado en familia Eso es grandeza Secretaría de Turismo Grandeza de México Gobierno del Estado Cuando conoces otras culturas Te cambia la mentalidad Entiendes la diferencia que hay Entre suspirar por algo A esforzarte por algo Cuando sales de tu país Te das cuenta Que una ciudad mejora Solo si la gente se involucra Y participa Hoy Más de 4 mil jóvenes guanajuatenses Están becados Viviendo experiencias en el extranjero Para entender Cómo se transforma el mundo Tener las mejores becas del país Eso es grandeza Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Queremos un Guanajuato libre de adicciones Por eso, gracias a nuestras dinámicas de prevención Hemos podido impactar a más de 500 mil jóvenes Para que se alejen de las drogas Con estas acciones pudimos detectar que 13 mil de ellos Consumían algún tipo de droga Hoy les estamos brindando toda la ayuda para superar su adicción Cuidar que las nuevas generaciones estén libres de adicciones Eso es grandeza Guanajuato Grandeza de México Llegó el 10% de descuento a Zapasma En tu pago anticipado del agua 2020 ¿Qué esperas? Ven a las oficinas del Zapasma y paga todo el año A partir del 2 de enero Córrele por el 10% de descuento Te esperamos hasta el 28 de febrero Córrele por el 10% de descuento En implementar el programa más efectivo que hay Para prevenir las adicciones Planet Youth Creado en Islandia Un país europeo Donde el 46% de sus jóvenes Consumían alcohol o algún tipo de droga Y hoy ese número bajó al 4% En nuestro estado El 56% de nuestros jóvenes Consumen alcohol Y el 18% algún tipo de droga Por eso necesitamos programas efectivos y novedosos Para tener un Guanajuato libre de adicciones Guanajuato Grandeza de México Guanajuato se fortalece con la policía turística especializada Para proteger a sus visitantes nacionales y extranjeros Disfrutar nuestro estado en familia Eso es grandeza Secretaría de Turismo Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado La grandeza de Guanajuato comienza por la educación de sus jóvenes Hoy, más de 4 mil universitarios guanajuatenses Viven experiencias en el extranjero Becados por el gobierno Queremos que nuestros jóvenes Sean capaces de resolver problemas complejos Más allá de lo que pasa en su ciudad Tener las mejores becas del país Para estudiar en cualquier parte del mundo Eso es grandeza Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Por única ocasión Te invitamos al clásico más esperado De la temporada El Cascanueces 20 bailarines de ballet en escena Con 40 músicos de la compañía Filarmonía de las Artes Dirigida por el maestro Gerardo Urbani Fernández Única función Sábado 21 de diciembre Foro San Miguel 7 de la noche Boletos en Boletia.com Radio San Miguel Teatro Ángela Peralta Y en el Consejo Turístico El Cascanueces Por única ocasión En San Miguel de Allende Eso es padre ¡Buy! 14 de maestro 25 de maestro Abre la España 100 de maestro Abre 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 ¡Suscríbete al canal! Con mucho gusto le doy para todos ustedes, no mucho que hablar del fútbol mexicano, no hay actividad hasta el día 26 de noviembre y el 29, 26 de diciembre y 29 que es la final del fútbol mexicano entre Monterrey y América. Rápidamente nos vamos con el sorteo de los octavos de final de la Champions, estos son los partidos que se estarán jugando en el mes de febrero. Borussia Dortmund contra el Paris Saint Germain, Real Madrid contra el Manchester City, Atalanta contra Valencia, Atlético de Madrid contra Liverpool, Chelsea contra el equipo del Bayern, Lyon contra Juventus, Tottenham con el Leipzig y Napoli contra el equipo del Barcelona. El equipo del Chucky Lozano con nuevo entrenador están enfrentándose al equipo del Barcelona, esto comienza por ahí del 18 de febrero, los partidos de ida, posteriormente en el mes de marzo los partidos de vuelta. Y la actividad de los mexicanos en Europa, este, como cada ocho días, es la siguiente, Javier El Vasco Aguirre, su equipo empató, se enfrentó al equipo a la vez. Héctor Herrera jugó 20 minutos y ganó ese equipo 2 a 0 frente al equipo del Osasuna. El Chucky Lozano jugó tan solo 10 minutos pero perdió su equipo 2 a 1 contra el equipo del Parma. Raúl Jiménez, allá en Inglaterra, perdió su equipo enfrentándose al Tottenham pero tuvo actividad. Néstor Araujo jugó los 90 minutos y empató contra el equipo de Mallorca, el Celta de Vigo. Lainez tiene actividad después de por lo menos 8 meses que no tenía actividad. Diego Lainez, bueno, el partido anterior prácticamente jugó todo el partido, ahora jugó por lo menos 37 minutos y empató su equipo contra el Español del Barcelona. Chicharito jugó medio tiempo pero perdió su equipo ante el Villarreal, dos goles contra uno. Esta es la actividad de la comunidad de jugadores mexicanos allá en Europa. Edson Álvarez jugó los 90 minutos pero perdió el equipo del Ajax. Y en la corrida en la México, la octava corrida en la Monumental Plaza de Toros México, José Mauricio dos orejas, Fermín Rivera una oreja. Y bueno, voy a dar a ustedes una nota luctuosa. El fallecimiento, una pérdida sin duda importante para sus familiares. La muerte de Miguel Ángel Cabrera, más conocido como El Machín. Él fue instructor de boxeo por mucho tiempo aquí en el gimnasio de la unidad deportiva. Ya venía presentando problemas de salud. Miguel Ángel Cabrera Vázquez, más conocido como El Machín. Hoy nos enteramos de su fallecimiento. Y pues bueno, nuestras más sinceras condolencias a sus hermanos, a toda su familia, a su mamá, a toda su gente cercana. Descanse en paz. Miguel Ángel Cabrera, El Machín. Y bueno, fíjense que el fin de semana estuvimos en un gimnasio que está en la salida a Celaya, donde hubo un taller que le llamaron Taller Motivacional, donde estuvo un personaje muy importante del físico-culturismo, Jonathan Padilla. Tenemos una entrevista que le hicimos, tuvimos oportunidad de entrevistarlo. Y bueno, ustedes lo van a conocer. Adelante con esta entrevista, por favor. Estamos en las instalaciones del gimnasio Moon Business. Y con nosotros está este personaje que viene desde hoy a impartir un taller motivacional para todos aquellos que les gusta este magnífico deporte, este complemento deportivo, como así lo menciona Juan Antonio, que está con nosotros también. Jonathan Padilla, Jonathan, ¿cómo estás? Gusto conocerte. Igualmente. Oye, pues la verdad nos llama muchísimo la atención. En la semana estuvieron por acá los compañeros que te traen a esta ciudad. Bueno, estás impresionante. Próximamente serás un Mister México. Primeramente Dios, ya vamos por el Mister México absoluto y esperamos traérnoslo aquí al estado de Guanajuato. A ver, platícanos, ¿eres originario de dónde? De León, Guanajuato. De León, Guanajuato. ¿Qué edad tienes? 27 años. ¿25, no? Sí, 11 años en este deporte. 11 años. ¿Y cómo fue que iniciaste Jonathan? Pues un día, no sé, yo siempre me ha gustado mucho la actividad física, entonces necesitaba algo más como más de poder. Y mi, ahora sí que mi excavatoria o mi guarida fue el gimnasio. El gimnasio empecé a ver los casos físicos y todo eso fue lo que me empezó a motivar a seguir adelante y llegar a lograr adelante. Oye, y de manera competitiva, ¿ya tienes algún tiempo? Sí, ya llevo 5 años compitiendo y gracias a Dios me ha ido muy bien. El año pasado gané el absoluto Mister Guanajuato, Mister México, este año gané nacional y vamos por el Mister México absoluto. ¿El próximo año? Sí, así es, y buscando un carnet profesional. Un carnet profesional. ¿Tú entrenas de manera particular? O sea, ¿tú eres tu propio entrenador? Así es. Yo soy mi propio entrenador. Sí tengo mi coach que me pone en mis cómidas, pero yo me entreno yo mismo. ¿Y cuál es la duración de tu entrenamiento en un día? Más o menos es de, bueno, de competencia, es de una hora y media, dos horas. He estado en competencia, me levanto a las 6 de la mañana, hacer una hora de cardio, en la tarde hago una hora y media de pesas y vuelvo a hacer cardio otra hora y otra hora. Oye, ¿vienes a dar un taller, no? O sea, ¿de qué se va a tratar este taller? Pues, más que nada para que la gente y los chavos tengan la cultura de hacer ejercicio y que se motiven, que entren al gimnasio, pero que no entren y salgan, que entren y se queden en este deporte tan bonito y en este ambiente que es muy sano. Oye, además, este deporte no es para, únicamente para jóvenes, como tú lo anunciaste respecto a ese año, pero también para la gente de la tercera edad, de 50 años en adelante, ¿no? Claro, para la gente de la tercera edad, para la gente que quiere bajar de peso, para estar sano más que nada. Eso es. ¿Algún mensaje para la gente que nos lee por Canal 4, para esta fusión de San Miguel que les gusta el trabajo de pesas? Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias a toda la gente de San Miguel que siempre, la verdad, me reciben muy bien. Y, pues, adelante, hay que seguir con sus sueños y aquí vamos a estar con ustedes. Gracias. Bien, pues, gracias a Jonathan Padilla, este muchacho de León, Guanajuato, que el próximo año, le preguntaba, por el mes de mayo estará participando en el Mister México 2020, pues, muchísima suerte a Jonathan Padilla y felicidades a Juan Antonio Gómez y a su grupo de colaboradores que hacen posible estos talleres para toda la gente que le gusta el deporte, perdón, del físico, físico-culturismo. Y bien, estamos con nuestro invitado y primeramente quiero darle la bienvenida y agradecerle su presencia. Toño, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación y saludos a todos quienes nos están viendo en este momento. Claro que sí, Toño, pues, ya tenemos un rato que hace 6, 7 años estuviste por aquí con nosotros y después me comentabas que era en un homenaje del Manito, ¿no? Así es, hace ya unos 6 años, por lo menos, es uno de los homenajes que hicimos al querido Manito. Igual presentamos una exposición de pintura taurina y de fotografía y ya estando ahí, pues, hubo hasta poesía y algo de música. Un homenaje muy emotivo, pero sí ya hace aproximadamente 6 años. 6, 7 años. Así es. Pero bueno, Toño, la verdad nos da muchísimo gusto, nos enteramos que estuviste adornando junto con otra artista la Plaza de Toros, La Luz de León, Guanajuato. Así es, con la artista visual Marisol Becerra. Estuvimos trabajando en ese proyecto la semana pasada, el jueves, precisamente, ya en la plaza, pero con trabajo previo de semanas anteriores para poder presentar un trabajo, un proyecto digno de una fecha importante y tradicional, taurinamente hablando, en León, Guanajuato. Un 12 de diciembre. 12 de diciembre, la corrida de antesala a la Feria de Enero de León. De León, así es. Oye, Toño, brevemente, algo de tu vida, eres originario de aquí de San Miguel de Allende. Sí, completamente. Bueno, me tocó nacer en Celaya, pero toda mi familia es de aquí y por generaciones así ha sido. Allá por 1975 naciste, el maestro y artista Toño Ruiz. Oye, Toño, estaba leyendo algunos datos que me proporcionaste y te lo agradezco. Fue un personaje importante para que tú seguramente iniciaras en esto del arte. Sí, así es. La verdad es que fue por una situación bastante singular, digámoslo así. Tenía un tío muy querido para mí, mi tío Leopoldo Ruiz, hermano de mi papá. Él era arquitecto y de profesión, pero bueno, toda su vida estuvo metido en el arte, a través de la pintura, la escultura, el arte sacro, en inicios en el taller de don Genaro Almanza y de don Donato Almanza, igual que mi papá por un tiempo. Pero pues a mí de chico yo conviví mucho con él, de muy, muy chico. Y pues bueno, a fin de que estuviera a un lado de él, pero dejándolo hacer sus trabajos de arquitectura o de lo que tuviera que estar haciendo en el momento, pues me proveía de Prismacolor y de plumones, de hojas, de lo que me hiciera pasar un rato de tranquilidad y hacer algo productivo. ¿Cómo no? Lo conocimos, tuvimos la oportunidad de conocerlo, Polo. Así es. Arquitecto, ¿verdad? Arquitecto. Arquitecto Polo Ruiz, que pues fue muy joven. Sí, 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 ya hace 20 años justamente que se nos adelantó. Familia sanmiguelense. Completamente. Completamente. Del centro de San Miguel. Sí. Por mis dos familias. Claro, claro. Y ahí iniciaste y bueno, pues vas evolucionando y ahora has presentado algunas obras, sin duda interesantes. Tenemos algunas imágenes de tus obras que nos hiciste el favor de facilitárnoslas para tenerlas de apoyo. Y esto te lleva un buen tiempo, Toño. Pues sí, porque como te digo, eso pues comenzó pensándolo como en un juego, en una actividad infantil, que gracias a Dios fue algo productivo, y de ahí en adelante cuando vi que podía combinar ambas cosas, pues decidí por hacerlo y por tomarlo ya con seriedad y también con la responsabilidad que implica. Claro, mira, estamos viendo aquí lo que hicieron la artista, Marisol Becerra, Marisol Becerra, de León, Guanajuato. Lo que hicieron en la Plaza de Toros de la Luz en León, Guanajuato. Así es. Es la Virgen de Guadalupe. Así es, pues era completamente alusiva al tema guadalupano. León, igual que otras tantas ciudades, yo creo que la mayoría de poblaciones en México, pues bueno, con una devoción importante hacia la Virgen de Guadalupe. Esta corrida pues no deja de ser importante para ellos, y por eso el realce que la empresa quiso dar a esta Plaza de Toros en esta fecha especial. Y tus obras, Toño, todas las manejas respecto a la Fiesta de los Toros. Sí. Así es. Podríamos decir que el 90% de mi obra pictórica está relacionada completamente con la tauromaquia. Me gusta hacer, me gusta mucho, ahorita que veo las postales de San Miguel que tenemos aquí a nuestra espalda, me gusta mucho también el tema de San Miguel, pero sin duda lo que disfruto estar pintando y pasarme ahí las horas pintando, es el tema de la tauromaquia. Claro, y les voy a decir por qué, amigos. Él es nieto, sobrino nieto de un personaje que fue guardaplazas por años de esta Plaza de Toros Oriente. Así es, Don Lole Ruiz Llamas, mi tío abuelo, y yo creo que tuve una trayectoria arriba de 50 años como guardaplaza. Sí, porque, bueno, hasta este momento viven exactamente al otro lado de la Plaza de Toros. Justamente, ahí por años y años, ahí ha sido la casa familiar. Yo ahí crecí con mi tío Don Lole, pues igual, de la mano literalmente de él desde muy pequeño. Viendo, entrando, saliendo en la Plaza de Toros, escuchando conversaciones, conociendo gente que iba a visitarlo. Él se la pasaba todas las tardes ahí. Había más festejos en San Miguel, hay que decirlo. Había más afición, también hay que decirlo. Y la gente entraba y pasaba por ahí a saludarlo, a platicar con él de cuánta cosa relacionada con los toros hubiera. Cada corrida o cada festejo que había, pues yo tenía la oportunidad de estar ahí desde que llegaban los toros. Me dejaba estar ahí, me dejaba ir con él o con quien estuviera a cargo a echarles el alimento, a ponerles agua en las piletas del corral que había en ese momento. Y después de ahí me fui encariñando mucho con el tema, aprendiendo un poquito más. Me tocó estar ahí en muchísimos festejos. Y además estudiaste diseño gráfico en la Universidad de Guanajuato. Así es, ya cuando llegó el momento de elegir una carrera, pues bueno, opté por diseño gráfico. Pero nunca dejé la pintura. Más bien la fui complementando y fui metiéndome en otras soluciones, digamos, técnicas para poder seguir adelante con lo que ya me gustaba. Y con lo que, gracias a Dios y al apoyo de mis padres, pues tuve una formación anterior a la universidad en el tema de las artes plásticas. ¿Y qué técnica prefieres, Toño, en tus obras? A mí me gusta ver los resultados en mis obras, me gusta verlos rápido. Entonces opto por el acrílico y por el pastel. Pero bueno, cuando hay oportunidad, pues siempre estoy dibujando con carbón, con pasteles, con tinta, con plumones. Entonces, la acuarela un tiempo me fascinó, me sigue gustando, pero es una técnica que lleva su tiempo, que lleva sus buenos ratos. Y con el acrílico, pues disfruto quedarme pintando por largas horas. Claro. Oye, ¿y tu inspiración a qué horas te llega? Pues ahorita me puede llegar. Ya no soy mucho de que me asalte a las 3 de la mañana y me tenga que parar a pintar. Sí, lo he hecho, me ha pasado con el proyecto de los burladeros de la Plaza de León. Así fue, los tenía aquí en San Miguel. Y entre la presión que tenía, la responsabilidad que tenía para llegarse la fecha de la corrida y una gripa que no me estaba dejando dormir, pues sí me paré de madrugada a trabajar en los burladeros. Mira, Toño, vemos esta obra, bueno, una antes, bueno, las dos, las dos son obras importantes. Describe, descríbenoslas, por favor, Toño. Pues bueno, como te comento, me gusta la, mira, esa es una pintura que hice para Don Chón Álvarez, un personaje de aquí de San Miguel, torero aficionado. Chón, el carpinterito. El carpinterito, este, y bueno, esa está en manos de su familia. Esa es, como te comentaba, la técnica del acrílico me permite muchas cosas. Mira, ahí vemos ese, por ejemplo, que me permite libertad en los trazos, la posibilidad de enmendar o de corregir inmediatamente, gracias al secado rápido, corregir o sobreponer alguna plasta o alguna veladura que me interese aplicar en la pintura. Además, esto lo tomas de una fotografía, Toño. Me gusta hacer fotografías, pero también me gusta sacar mis propios apuntes, conclusiones, digamos así. Tu propia inspiración. Mi propio toque y después ya pasarlo al lienzo o al papel, depende de donde esté trabajando. ¿Y te gusta más? ¿Y te gusta el papel? Dependiendo de la técnica. Dependiendo de la técnica. Sí, sí, el pastel, por ejemplo, pues necesariamente tiene que ser en papel. El acrílico, pues en tela, en madera, este, es muy versátil. Se puede aplicar hasta, pues en otro tipo de superficies como el plástico, el vidrio, etc. Oye, también estamos viendo una fotografía. Mira, esta, yo tengo... Particularmente es carboncillo. Sí, tengo tiempo conocer esta cara de este toro. Impresionante, de verdad. La vi por primera vez en una plática en la mesa del matador. Por ahí la llevaste, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque prácticamente es real la cara, ¿no? Pues me gusta mucho esa... Creo que tiene mucho que ver aquí mi influencia o mi posibilidad en mi infancia de estar viendo toros muy frecuentemente y, pues, cerquita en los corrales. Me gusta mucho la expresión que tiene el toro en los ojos. La mirada en general del toro, pues, expresa muchas, muchas, muchas cosas. Y ahí me gusta plasmarla en el lienzo, en lo que estoy haciendo. Esa, particularmente, del pana, pues, también tiene una historia, una anécdota curiosa. Estuvo el pana por aquí en San Miguel ya hace tiempo. Lo que te lo iba a comentar. Ajá. Estuvo por aquí, se la llevaron y se la regalaron. Sí, no, esa la conservo yo. De hecho, yo llevaba dos. Una con el propósito de obsequiársela. Ajá. Y otra, que es esa, para que me la autografiara. Este, le gustó más esta, pero, pues, decidí que esta era la mía, la que me tenía que firmar. Y ahí la fotografía no es, este, ya como quedó con el autógrafo. Ajá. Pero, pues, bueno, es algo importante como él, con él y con algunos otros matadores que me han firmado, este, retratos suyos en, plasmados en mis lienzos. En tus lienzos. Ajá. Oye, Toño, también te has pasado el toro por la faja, ¿no? Pues sí. Hemos visto unas fotografías aquí. ¿Las podemos, este, ver, Josué? Este, aficionado a Taurino. Sí, sí, sí. Desde chiquito yo creo que siempre tuve esa inquietud. Por algún tiempo, pues, hubo que... Arrimarse. Arrimarse. No, por un tiempo hubo que guardarla un poquito. Después ya hubo oportunidad y posibilidades de estar, este, haciéndolo, disfrutándolo. Pero esto también tiene mucho que ver con la pintura, Miguel. Hace ya bastantes años, en una exposición que fui. Este, conocí al pintor español López Canito, un pintor bastante importante, cartelista de los clásicos en España y después sus carteles por todo el mundo taurino. Este, y llego yo con una invitación, con el propósito de que me firmara y me hiciera, me regalara un dibujo porque es algo importante para mí. Este, y ya que lo firma, me dice, ¿y tú qué quieres ser? Dice, yo no quiero ser pintor taurino. Dice, ¿y toreas? Le dije, no. Pues tienes que aprender y tienes que torear para que sientas el, el, al todo y lo que vas a pintar. Bueno, no sé si fue bueno o mal consejo, pero... Fue bueno, ¿no? Fue bueno o mal consejo, pero pues, bueno, al final hubo chance, hubo manera, cada vez que hay, pues ahí estamos. Claro. Echar la muleta. Así es, y no, y sabes que, este, mira, por ejemplo, esas fotografías que son de mi hija, tomadas por mi hija, este, me permite ver y sentir un poquito más al momento de estar pintando, ¿no? Hasta los colores resultan diferentes, el color de los avíos a mí me resulta más vivo, tengo más posibilidad de estar plasmando en el lienzo lo que yo siento, el vuelo del capote, el rojo de la muleta, este, el polvo. Tiene razón el maestro. Claro, absolutamente, por eso te digo, no sé si fue bueno o mal consejo, pero, este, pues lo vivo, lo disfruto, sí lo aplico en mi pintura, pero, pues también al momento de estar ahí, pues lo disfruto mucho. ¿El nombre del maestro? José López Canito. José López Canito. Así es, sí, pintor de, de, de mucha tradición en España y de los, de cuadros, este, costumbristas dentro del tema taurino y utilizado en, en muchos carteles. Oye, Toño, te voy a hacer varias preguntas y brevemente me vas a contestar lo que representa, ¿no? La fiesta brava. Pues, inspiración. Inspiración. Ajá. De mi gusto. De tus gustos, la fiesta, la fiesta, la fiesta, el toro, el personaje. Pues, el principal, el protagonista en la fiesta brava y en todo lo que envuelve a la fiesta brava, en este caso, el arte para mí, este, todo va ligado al, al, al toro. Plaza Oriente. Pues, mi infancia, eh, mis recuerdos, eh, muchas anécdotas y, y, pues el gusto de, de, que desarrollé con el, con el tiempo para hacer lo que hago ahora. Lole Ruiz. Pues, eh, imagínate, recuerdos también muy, muy importantes y, y, vivencias, eh, de mi infancia muy, muy grandes y muy atesoradas por siempre en, en mí. Y polo, no se diga. No, ni se diga. ¿Verdad? Ajá. Profe Chillona. Pues, mi padre y, y, y un ejemplo grande en, en mis cosas de constancia, de perseverancia, de responsabilidad. Le mando un saludo, que seguro nos está viendo. Claro que sí, un saludo, profe, profe Chillona. Morante de la Puebla. Incertidumbre, duende, dudas, eh, arte al final de cuentas. Ajá. Paula Ruiz. Imagínate, este, un, un motor importante en, en mi vida, un, un, un factor, eh, para hacer lo que, lo que sigo haciendo. Me acompaña, eh, en, en todos, en casi todos los, los momentos. Y, pues, bueno, intentando que, que sea una buena aficionada. Y, bueno, fotógrafa. Eh, también. Ajá. Ajá. Va ligando a las dos cosas. Claro, Francisco Martínez, matador sanmiguelense. Un buen amigo, un buen ser humano, un buen sanmiguelense. Eh, ejemplo igual de, de perseverancia, de, de disciplina, de constancia, eh, de, que debe ser un ejemplo tomado para, por los, los jóvenes sanmiguelenses. De, de, de alcanzar metas, sueños, eh, vivir y pelear de la mejor manera, este, por conseguir lo que, lo que quieres hacer. Un saludo a Fran, si nos está viendo. Seguramente también. Toño, pues, agradecerte tu tiempo, este, que a la gente le hagas, eh, el favor de mostrar tus obras. Y, y, pues, nos estaremos viendo pronto. ¿Sí? Que así sea. El 31 de diciembre, la tradicional corrida de fin de año. Estará Francisco Martínez, Probleño. Y el Payo. Un cartel. Y el 25 y 26. Muy redondo. Está viendo Francisco Martínez también. Sí, en, en, en Fábrica María y. En Fábrica María y en. En Fábrica María y en. En Fábrica María y en. En Fábrica María y en Michoacán. Ajá. Pero bueno, vamos a ver si estamos allá con él, este, en esos días, ¿no? Claro que sí. Y como dicen los taurinos, te voy a decir, puerta, Toño. Puerta, camino y mondeño. Claro. Y muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, arquitecto. Buenas noches. Agradecerte tu tiempo. Gracias y saludos a todos quienes nos están viendo. Claro que sí. Gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta el momento es la información que tenemos para todos ustedes de aquí de Canal 4. Muchas gracias. Muy buenas noches. Horizontes. Horizontes Horizontes